y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Jorge Rubio con lo más relevante de los deportes. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien Leti Omar, qué gusto saludar los amigos de Iberoamérica al día. Vamos a ver qué está pasando en la jornada dos de la fase de grupos de la UEFA Champions League, partidos que terminaron la tarde noche de este martes y los que están desarrollándose en estos momentos al final del partido empate a dos entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Leicester le ganó uno por cero al Porto, Sevilla uno por cero al Olympique de León y el Sporting dos por cero al Legia. Vamos a revisar los resultados que están en estos momentos los partidos Atlético de Madrid, uno por cero le está ganando al Bayern Múnich, Napoli cuatro a uno al Benfica, Benfica que pues no está teniendo un buen desempeño este día y el Barcelona ya le está ganando dos goles por uno al Borussia Mönchengladbach. Y hoy a las 19 horas, tiempo de Colombia en el Coliseo El Pueblo en Cali, la selección de futsal de Argentina se medirá a Portugal en las semifinales de la Copa Mundial de la Especialidad. La mala noticia para Iberoamérica es que solo uno de los dos representantes de la región avanzará a la final en donde se medirá a Rusia que ayer por la tarde derrotó cuatro a tres a Irán. Tanto argentinos como portugueses llegan con cuatro victorias y un empate. Como parte de promover el desempeño deportivo y potenciar la calidad del fútbol sudamericano se cambiaron los calendarios de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para el siguiente año. La Libertadores tendrá un calendario anual con un promedio de duración de 27 a 42 semanas de febrero a noviembre. Diez clubes que no avancen a octavos de final de la Copa Libertadores podrán seguir compitiendo pero en la Sudamericana. Algo así como lo que pasa con la Champions y la Europa League. Los campeones de ambos torneos obtendrán cupos directos a la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores y la final se jugará en una sede neutral. Vamos a ver qué ocurre en el campeonato mundial de hockey sobre patines femenino en Iquique y en Chile. Colombia derrotó seis por dos a Brasil. Chile cuatro por cero a Alemania. Ya estamos en la recta final de esta competencia. Francia uno tres cae con Portugal y Argentina tres por cero a Italia. Está yendo bien a los equipos iberoamericanos. Y continúa la actividad de clasificatorio varonil para el mundial de vólibol de sala del dos mil dieciocho que les recuerdo otorga dos boletos. Revisemos algunos resultados. República Dominicana pierde con Guatemala tres por uno. Mismo resultado con el cual Panamá derrota a Honduras y Belice le gana tres por uno a Nicaragua. Tres argentinos están dentro de la plantilla de los Spurs de San Antonio. Equipo de la NBA que están iniciando ya casi la pretemporada de cara a la campaña dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Se trata de ya la estrella Manu Ginóbili, Nicolás, la Provitola y Patricio Garino. Estos dos últimos intentarán quedarse con un lugar y ser parte del equipo de San Antonio durante la temporada regular. Y vamos por último a China en donde se realizan dos torneos ATP doscientos cincuenta pero solo en Chengdu. Hay actividad de tenistas iberoamericanos este día o hubo actividad de tenistas iberoamericanos. El español Pablo Carreño Busta tropezó dos sets a uno ante Marcos Bagdati, mientras que su compatriota Albert Ramos Vinola superó a Michael Berger por parciales de seis cuatro, cinco, siete y seis tres. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos mañana, que tengan excelente tarde, excelente noche, Omar Leti, regreso con ustedes. Gracias, igualmente, Jorge. Gracias.